Enmarcado en el programa de movilidad docente, durante la semana pasada recibimos la visita de destacados docentes investigadores de Francia, que dictaron charlas sobre sus especialidades. Ya son dos años consecutivos que tiene lugar una convocatoria entre el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todas las universidades argentinas del sistema público, y el Consorcio de Universidades de Sorbonne-Parisité, a través de los cuales grupos de investigadores presentan propuestas para tener este tipo de intercambios, para que estén financiadas las movilidades de docentes. Esta es una experiencia de intercambio docente concreta. En esta oportunidad, en esta segunda convocatoria, la UNAJ fue seleccionada para dos proyectos. Fueron aprobados dos proyectos, para diciembre nuevas visitas francesas y viajes de docentes argentinos de la UNAJ hacia Francia para el año que viene. Bueno, la experiencia en Francia fue muy positiva. Viajé el año pasado, en noviembre, di unas clases y una conferencia en el Cantel, que es el laboratorio que nos acobijó. Una experiencia de intercambio muy interesante, sobre todo para compartir trabajos de campo en espacios y países diferentes. Y el proyecto tuvo una segunda etapa, que es por la cual estábamos comenzando ahora en noviembre, y por la cual nos visita hoy Jennifer Laurent, que es doctorante del Cantel, este laboratorio con el cual estamos articulando desde la universidad. Bueno, para la universidad, en primer lugar, es un espacio fuerte de intercambio de conocimiento, de bibliografía y sobre todo de intercambio de investigadores que pueden compartir lo que ellos llaman su terreno, su trabajo de campo en otros espacios. Buenas tardes, hoy estoy venido a hablar de la royauté en Benin, que es un pequeño país de l'Afrique de l'Ouest, y en particularmente de un de mis rois, con el cuerpo religioso y político ha desaparecido. Bueno, Jennifer nos ha presentado un pequeño trabajo de campo, de etnográfico, sobre monarquías que se van inventando y se van reconstituyendo en Benin, que es en el África Occidental. Es un trabajo etnográfico que se está haciendo en este momento y que es el cuerpo de su tesis de doctorado en París V. Y en este caso, desde la carrera de bioquímica, se presentó un proyecto que permitió que el doctor Bussi hoy disertara ante nuestros estudiantes sobre su investigación, así como una docente nuestra estuvo a principios de año en la Universidad París VII, París-Diderot, disertando ante estudiantes franceses. Oh, I think it is a very good opportunity because it is the occasion to meet the teachers from here and we see also them when they come back in France and we can exchange our teaching and we can bring our expertise here and on the opposite, the expertise of the colleagues from Argentine can be brought to our students in France and this is also an opportunity maybe to develop collaborations, so in a research point of view. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.